Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo juego espectacular llamado The Cooling Madre mía A un nuevo juego, a un nuevo juego del hambre Impresionante, compañeros, como estáis viendo, nos va a acompañar nuestro fiel aliado Flowstreet Que va a ser nuestro aliado en este juego chicos Que, ojo, ojo, que, 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 que Empieza, que empieza Empieza y estamos chicos en los juegos del hambre Efectivamente, un juego que son los juegos del hambre hechos realidad, vale El juego que todos hemos estado esperando tantísimo tiempo Pues sí, ya se ha hecho realidad este maldito juego Así que, hay que darle mucha cera Porque, o sea, siempre, es como que siempre hemos deseado que sacaran este maldito juego, tío, en serio A ver señor, cera, ¿me ves? Eh, pues de momento, espera, porque estoy cogiendo aquí una piedra No, esto no voy a coger Deberíamos de juntarnos, pero ya A ver, esto por aquí, sí, sí, o sea, hay que buscarnos Como sea, mira, tengo aquí, tenía otro palo Vale, exactamente, ¿qué ves? ¿Ves como una especie de supermarcador gigante? Eh, sí, claro, lo veo Vale, yo también lo veo, yo también lo veo Vale, pero eso se ve Yo lo que veía, aquí, está Que veía un palo hace nada Vale, me hago vendas Ah Y esta Vale, a ver, eh, bueno, gente Lo primero, tenemos que encontrar a Flo Creo que te estoy viendo, estás a tomar por el culo ¿En serio? Te veo como un puntito todo pequeño Vale, ¿puedes venir hacia mí? Hostia, pero que estás a tomar por el culo, chaval Bueno, ven, pero la cosa es juntarnos, tío Sí, sí, claro, claro, voy hacia ti, voy hacia ti ¿Te acuerdas la primera partida que hemos jugado que ni siquiera la hemos grabado? Exactamente, y estábamos al lado Estoy, no, no me refiero, que estoy en el mismo sitio Ah, buah Pues, madre mía Vale, pues mientras que voy, voy buscando cosas también Vale, me acabo de hacer una lanza Voy a ver si pillo vendajes ¿Qué es esto? Esto no sé lo que es ¿100 requiere? Ah, todo, sí, venga Eh, vale, más o menos O sea, os he explicado un poquillo por encima Llevamos pocas partidas, ¿vale? O sea, que tampoco sabemos muy bien todavía Pero, básicamente, funciona con Funks, ¿vale? Funks es esto que veis aquí Que tengo justo abajo a la izquierda Encima de la vida y la estamina Y, básicamente, eh, todo funciona con eso Con Funks, ¿vale? Espera, no quiero perder tu puntito de vista Porque es que estás atomado por... No, yo me quedo en el mismo sitio Tú ves el para donde me has visto antes Vale, vale, vale Yo voy para allá Y, bueno, es lo que decimos Va todo con Funks, digamos, ¿vale? Entonces, tenemos que... Es como los créditos imperiales del juego Exactamente Sí, algo así Vale, vale, vale Estoy yendo pasos ¡Oh, oh, 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 oh! Le tengo aquí en el edificio No, no, si es que le tengo aquí en el edificio Voy a dar un poco ¡Oh, te veo! Creo que te he visto, Rubén Sí, sí, soy un puntito azul, exacto Vale, yo voy para allá, voy para allá Espérate, voy a activar esta bomba de gas y voy Vale, pues aquí hay un tío mirando cosas Se va a chetar el cabrón Escúchame, sí, se va a chetar Pero tú tienes que intentar que no se chete Me piro, ¿qué coño? Yo me piro Me chetaré en otra casa Porque ahora mismo si él ya ha cogido cosas Me va a reventar Estoy viendo el punto, ¿eh? Voy para allá, voy para allá Sí, sí, ya nos estamos juntando Perfecto No estamos tan lejos, ¿eh? No, ahora ya yéndolo todos en la misma dirección Está claro que no No estamos tan lejos Vale, no, si quiero que... Vale, vale, vale A ver, necesito otra piedra Vale, vale, vale Yo tengo mi lanza Voy a coger este palo Y solo me faltaría una piedra Vale, vale, escúchame Tenemos que ir a por el tío ese, tío Tenemos que ir a por el tío ese, tío Tenemos que ir a reventarlo entre los dos Si estás solo, lo matamos Vale, perfecto Madre mía, el Crestas te llamaban No se te ve los pantalones casi, ¿eh? No Vale, con esto Las dos piedras, a ver Vale, pilla piedras, pilla piedras Y ahora tengo ya el palo O sea, que voy a hacerme ya la lanza Ahí arriba hay otra casa, Rubén, ¿la ves ahí? A ver, espera, espera ¿Dónde has dicho tú que estaba el tío? Eh, espera Que es que ahora estoy crafteando esto No lo veo Eh, ¿qué casa? No, esa no es la que digo Digo una que era a la derecha Ah, hostia, es verdad Vamos a esa Claro, tío Sí, sí, sí Vale ¿Qué es esto, funks? Píllalos, píllalos Y... Vale Vale, he pillado cinco Aquí también hay funks Pues en la otra casa Es lo que te digo O sea, era bastante grande Tiene pinta que se iba a chetar Pero claro, como que solo llevaba una piedra, ¿sabes? No me iba a meter ahí Depende de cómo vaya de funks Pues ya vamos a funks y cheta Si no, no Cierra, cierra Así abre la puerta ¡Hala, qué pedazo de casa! ¡Hala! Tú, tú Aquí nos chetamos, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, tú las de la izquierda O sea, la derecha y la izquierda Perfecto Ya las de la todas Y tú las de la otro lado ¡Oh, mira! Aquí hay un este médico Para mí Esto... ¡Oh! Ah, 50 funks, tío Mira, reduce el daño por un 15% Perfecto Eso es la... ¿Has encontrado la caja? ¡Oh, mira! He encontrado... Aquí hay un de estos que te da fuerza, Rubén Eh, ¿un qué? He encontrado una de esas Una pinchada de estas que te da fuerza Ya, yo también he encontrado una Que se llama Iron 4 ¡Eh! ¡Oh! ¡Vendas! ¡Vendas! ¿Esa no serán mías? ¿Vendas? No puedo cogerlas Porque tienes el inventario lleno ¿Y entonces qué hago? ¿Tiro estas porque estas son mejores? No, no son mejores ¡Sí, sí! ¡Son mejores! Se ve mejor el dibujo Hazme caso Por aquí también se puede ir Vale Vale, vale, Rubén Por aquí te... ¡Ah! ¡Abajo de otra casa! ¡Abajo de otra casa! Vale, aquí, aquí ¡Uy! Baja, baja, baja Acá abajo de otra casa Eh... A ver si va a ser la casa que te digo Igual, igual Lo reventamos Que somos dos A ver, eh... Mira, y ese es el centro, ¿vale? O sea... ¿Dónde? Por cierto También deciros Eh... Que si queréis ver otra partilla También el canal de Flow Que está abajo en la descripción Tenéis otra partilla Que hemos jugado para su canal, ¿vale? Que también, bueno, ha ido... A mí no me ha ido muy bien Pero bueno, eh Ha ido mejor Estoy bajo, estoy bajo, eh ¿Llega? Ah, esta casa es la que dices, ¿no? Aquí abajo Eh... No te veo... ¡Ah! Vale, yo me he ido a otra Me he ido enfrente, tío Sí, sí, yo me he ido a otra, vale Vale, pero parece que esta está sin explorar Y esta parece que también Center, Kill Witch Ah, que en un minuto podemos ir a matarnos al centro, vaya Ah, vale, ¿qué es esto? ¡No! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Voy a morir! ¿Qué has hecho? Me he envenenado yo solo ¡Jodas! Me estoy muriendo Me muero, me muero, me muero, me muero Ayúdame a salir de aquí A ver... ¡Sálvame, Chacacal! Eh... Vale, entonces, o sea, tenemos que ir cogiendo los fungs Esto, llevo 30 llamas Un barril que estoy cogiendo ¡Oh, perfecto! ¡Yo llevo 45! ¡Oh! Necesito solo 5, tío Por favor, dime que para de subir la mierda esta, tío A ver... Tengo aquí... La nube tóxica no pare He llegado a una casa de nube tóxica Y no puedo entrar a coger el cofre Hostia, tío Bueno, parece que podría haber alguien por aquí ¡Dios mío! ¡No se va a la nube, tío! ¡Que viene! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Me piro! ¡Ves para allá! ¡Ves a la casa de antes! ¿Ves a la casa de antes? Sí, 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 me piro, me piro No he podido coger las últimas cabinas Pero me da igual O sea, me piro ¿Pero habrás abierto caja, por lo menos? Eh... No, tengo... Ahora tengo los 50 fungs Pero ahora ya no voy a ir, ¿sabes? Es que había tres Vale, en el centro ahora mismo tiene cajas muy... ¡Mierda! Ah, vale, justo se ha ido el veneno ¡Mierda, me! Las cajas del centro están muy tochas, ¿eh? Te lo digo Sí, sí, pero que había tres ahí, ¿sabes? Ya, ya, pero que no... Que seguramente estén viniendo a por mí y tras mía Eh... Yo no he encontrado ninguna, ¿eh? Yo supongo que aquí hay una, pero no la he encontrado Te has ido para arriba, ¿eh? Vale, parece que no me están siguiendo ¡Vale, que sí! Que me siguen Que han abierto el veneno ¿Qué me dices? Pues entonces corre Estoy corriendo, te estoy siguiendo Vale, nos están siguiendo, ¿eh? Vale, ¿qué hacemos? Eh, puedes huir Como si no hubiera más... ¡Cállate abajo, hacia abajo, hacia abajo! Hacia aquí Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios! Me acabo de quitar un huevo de vida Ya, ya lo sé Yo me quedo antes a 60 Ven por aquí, ven por aquí Espérate que estoy sin esta mina Y no puedo correr más ¡Corre, corre! No puedo Corre Rubén Me quedo para un momento Estoy con los generadores de escudos, ¿eh? Sí, 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 te estoy viendo Vale, voy para allá Vale, necesitamos una caja Porque tengo fungs para abrir Yo también Tengo un 57, tío Vale, vale, perfecto, perfecto Eh, no vayas para allá Que por ahí es por donde estaban los tres tíos, macho Deberíamos ir por la derecha Pero tenemos que ir pegados a las cosas estas Para que no nos vean, tío ¿Cómo que no nos vean? A ver, arriba no hay cajas, ¿vale? No queremos subir para nada Arriba no hay cajas Vale, no te sigue nadie Es lo bueno Vale, vale, vale Pues entonces les hemos perdido vista, perfecto Vale, faltaría ahora encontrar una casita para abrir cajas Pues sí, sí Porque ya tenemos los dos, o sea que Tendríamos que abrir ¿Qué es esto? ¿Más veneno? ¡Ojo! Que por aquí hay gente Veneno, 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 veneno Vale, vale, vale Buena leche Tranquilo, tranquilo Esto... Estoy nervioso, eh Quitamos el camino principal Pero no sé si es muy buena idea Es que son los malditos juegos del hambre hechos realidad, tío O sea, ¿te acuerdas que siempre decíamos Madre mía, tendrían que sacar un juego del juego del hambre? Pero en plan, bien hecho, ¿sabes? Ya, sí De hecho, decíamos mucho Vale, escúchame Rubén Escúbreme un momento Que estoy pidiendo madera para hacerme vendas Que estoy muy jodido Vale, perfecto Y siempre lo decíamos, tío En plan, tendría que hacer un juego de los juegos del hambre En plan, que estuviera bien hecho En plan, real, ¿sabes? De personas reales No Minecraft En realidad, si te fijas bien Es como una especie de Ark Mezclado con Minecraft Mezclado con... No sé Exactamente No, pero realmente la idea es esa Son los juegos del hambre de humanos, de verdad Me curo Con palos, cosas así O sea, cosas En plan, los juegos del hambre total En plan, un poquito de... ¡Ojo, una caja! Un poquito de tecnología, cosas así Vale Esa caja es de las pochas, creo, ¿eh? Ah, no, es de las verdes Es de las más chotadas Que, que, que... Si, da igual, lo que sea No, no, es pocha O sea, es... No tiene funks para abrir la valla ¿Ah, no? ¿Qué es esto? ¡Una granada! ¿Tienes espacio tú para cogerla? ¡Uy, uy, uy, perfecto! ¿Tú tienes espacio para cogerla? Ah, que tú no tienes Es que llevo... No sé, un poco de todo Es una granada de impacto Todavía llevo yo, ¿vale? Vale, perfecto Yo es que llevo ahora mismo... ¿El qué? No, no, ya lo sé Pero que digo Porque ahora mismo llevo una granada de estas Que me da... O sea, una poción que me da fuerza Es una casa, Rubén Aquí puede haber una caja para... Ah, no, no es un... No, es un puente Pero bueno, vamos a cruzarlo En el otro lado del puente Creo que había una casa, ¿eh? No, pero no lo cruces por arriba No seas tonto Vale, vamos Sí, 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 sí Vamos a cruzar por arriba Sí, sí, no peguen ¡Aquí hay algo, que hay algo! Sí, me había aparecido ¿Qué es esto? ¿Una escopeta? Ah, no, es una porra Es una porra Sí, pero no se puede coger La pregunta es, ¿pegará más? No se puede coger ¿Y por qué no se puede? Se han cargado alguien por ahí, seguro Vale, entonces las cosas de los muertos No se pueden coger Pues parece ser que no A no ser que te lo cargues tú, se ve Mmm... Pues puede ser A ver... Que si veo más cajas Vale, por aquí puede ser que encontremos gente, ¿eh, Rubén? Vale, escúchame Tengo el 54... Eh... Funks, pero te voy a dejar que abras esta caja, ¿vale? Eh, vale ¡Uy! Ya he recuperado... Ah, no, si no me había costado fue un lado No, por aquí, no, por aquí Quiero una caja, ábrela Vale, vale, vale ¡Corre, ábrela, corre, corre! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Voy a estornudar! ¡Corre! ¡Ay! Vale, al final no estornudamos ¡Ojo, espera! ¿Ahora sí? No ¡Ábrela! ¡Oh! ¡Usable! ¡Qué cabrón me gusta ese arma mío! Vale, vamos allá Creo que arriba hay otro cofre Voy a subir, espérate Vale, vale Yo me quedo mirando aquí abajo A ver si hay algo No, no lo hay, no lo hay No lo hay Voy a mirar si viene alguien Oigo pasos Supongo que eres tú Soy yo, soy yo Eh, vale Yo voy a mirar por aquí Aquí no hay nada Vale, escuchame Vamos a buscar otra caja ya Sí, sí, eso hago ¿Cuántos quedamos vivos? Solo cuatro equipos O sea, la mitad Vale, vale, vale Hay que chatarse, tío Necesito ya como sea Tengo 64 O sea, necesito como sea una caja, tío Sí, sí O sea, necesitamos caja Para que te dé un armatocha o algo Pero, pero vamos Eh, derecha, derecha Mejor por aquí, ¿no? Que por ahí hemos venido Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Oye, ¿las cámaras servían para algo? ¿Alguien podrá hackearlas o algo así? Cuando se pierde la granada Hay que estar atentos De que no estamos cerca, eh Básicamente Eh, ¿esto es una caja? Está abierta Ah, no, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? Es una caja de transporte De cuando llegas No, esto es un panel No, es una caja de cuando llegas No, no, que decía esto Decía esto Está pegado al árbol A ver Eh, mira, aquí hay una casa Aquí hay una casa Vale Vamos a ver Bueno, más que una casa Parece el centro, pero oye No, 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 esto no es el centro Ah, vale, vale, vale Esta estará pillada fijo, eh Pues casi que sí Pero bueno, vamos a... A ver... Madre mía, hostia Nos van a reventar O sea, pero literalmente ¡Oh, mira! Aquí la tienes Vale, 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 vale Vale, yo cubro la puerta Vale, escúchame Voy a tirar la granada Cógela Eh, si es que no me cabe Mira, el sable para ti Tiro esto, tiro esto, chaval Exactamente Perfecto Vale, seguimos teniendo eso Eh, vale, a ver Marcador Vale, seguimos los cuatro equipos vivos Escúchame, estoy escuchando cosas, eh Estoy escuchando cosas ¡Los veo! ¡Los veo! Estoy viendo dos allí al fondo Bueno, uno Vale, escúchame Vamos a activar las trampas de humo ¿Cómo se hace eso? Habían cerca trampas de humo alrededor, ¿no? No tengo ni idea Vale, las que... Me acabo de enterar de eso Eh, vale, estaba... He visto a uno, eh Vale, ¿qué hacemos? Bajamos, subimos, entramos ¿Qué hacemos? Espérate, porque le he perdido vista Estaba por allí Estaba bastante lejos De todas formas Hay un tío que tiene que ir mega chetado O sea, y si vamos al centro Escúchame, se ha cargado ¡Se ha apagado la tele! Un ruso que se ha cargado a cuatro, tío, eh Vamos al centro, vamos al centro Hay un ruso que se ha cargado a cuatro Tú estás escuchándome Que tiene que ir a ver todo Por eso vamos al centro Y nos chetamos nosotros Si no, no podremos, joder ¿Cómo que chetamos? ¿Será que nos matan? Es que a lo mejor no está allí Vamos a ver Vamos a mirar Nos asomamos lentamente En el centro están las mejores cosas A ver, nos asomamos Si vemos que está ahí, pues nos vamos Mira, aquí hay caja sin abrir, tío Mira, aquí hay un muerto Joder Ah, esa es otra Nos pedirán... Funks para abrir, ¿no? Claro Exactamente Hay mejores cosas, pero claro Habrá que... Madre mía, tío O sea, esto me da miedo, eh Vale, no hay nadie, no hay nadie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un palo, aquí hay un palo Una lanza Han tirado una lanza al suelo Eh... Así que se puede coger porque es tirada al suelo Vale, pero necesitamos 50 funks ¿Es esta mierda, tío? Arriba están los drones Hostia, tío, qué guapo Eh... A ver, solo... Tenemos dos cajas, pero no tenemos funks Necesitamos los funks, tío O sea, necesitamos pillar puntos Pero de donde sea Vámonos, vámonos, vámonos Porque estamos muy al centro Y no tenemos funks O sea, si tuviéramos, vale Pero es que esto está lleno de cajas, claro Pero no tenemos funks Y es que hay dos muertos Vente, vente por aquí, vente por aquí Eh... Flow, flow Ven Ostras, vengo un espadazo al aire Aquí, aquí, aquí Vente por aquí, que creo que hay algo aquí Como venga ni me revienten me lo cuentas, eh Tenemos que ir juntos, tío Más juntos, más juntos Sí, sí, pues vente, vente Te espero Hostia, por aquí se puede subir ¿Por dónde? Ah, pero... Aquí hay cosas Ah, pero para pelearse, ¿no? No, no, no hay cosas No hay cosas Aquí hay una rampa Espera, espera, espera Claro, es lo que te digo Pero no... Es una arena, es una arena tal cual Vale, eh... Aquí es lo que te digo Que vamos a ver aquí qué hay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Inventor y... ¿Qué es esto? ¡Hola, hola! Aquí hay un machete y cosas ¿Lanzas? ¿Pungie sticks? ¿Pungie sticks? Eso es para hacerte vendas, tío Eh... Esta caja está abierta No sé si pincharme esto ya y... Y mantenérmelo pinchado No, pero es que son dos minutos solo, eh Eso es para que te... Para que te aguante la piel Es decir, para que te aguante la piel Y luego, en plan Si me compensa pillar los Pungie sticks Esto me refiero... No, pero es que eso es para hacer vendas, tío Y luego piensa que crashearlo Te va a costar cinco funks Vale, a ver Vamos a mirar más casas Vale, vale, vale Si tienes razón, tienes razón Esto es de saquear todo lo que se pueda Otter track... Mira esto... Uh, mira, ahí hay más Vale, ¿llevas ya 50? Llevo 34 Yo llevo 40 De todas formas, yo quiero abrir las del centro Prefiero abrir las del centro, eh A ver si encontrásemos... Uh, hay cosas ¿Qué es eso? Eh, poción de fuerza ¿Poción? Sí, bueno, pinchamiento de fuerza Vale, subimos, subimos, subimos Tío, estoy acostumbrado a la E con el Minecraft Y en la F, todo, ahora Creo que veo a alguien Rubén ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú, tú, ven aquí ¿Barras de metal o algo así? Pero que estoy viendo un tío Voy, voy, voy ¿Arriba? Espera, espera Eso será a lo mejor para hacer lanzas de metal ¿Dónde están? Está aquí Mira, a ver Aquí A ver Steel Snare No sé qué es, eh Son barras de metal No sé lo que es Es que llevo la granada, tío No quiero tirar la granada Ya, no, no, está claro Ven conmigo, ven conmigo No sé si es una persona Un muerto Una ilusión ártica Ilusión ártica Eh, a ver cuántos quedamos Vale, eh Quedamos Ven conmigo, ven conmigo No sé, no sé qué es eso Se han cargado a uno Ah, no Es una planta Ah, no, son Fuchs Oh, perfecto Vale, vale, vale Vale, tengo 39 Vale, a ver Necesitamos más Fuchs Necesitamos Fuchs Claro, para abrir todas las cajas Pero sí, tenemos que quedarnos alrededor de esto De lo que sería el centro Exactamente Aquí estamos bien Cerca del centro estamos bien Porque cuando tengamos los Fuchs Vamos, abrimos Y nos volvemos a ir Y nos volvemos aquí Vale, el mapa se cierra En la fase 1 O sea, está cerrándose El mapa Vamos a esta casa Vamos a esta casa rápido Es decir, al mojón se hace más pequeño Hostia, pues puede ser Tiene toda la pinta, eh A ver, eh Cierra las puertas cuando entras Sí, oímos si abren, tío Vale, tengo 50 Fuchs, eh, Rubén Pues habría que ir a abrir una caja ya Ya Pues vamos, vamos Espérate, que tengo 49 La putada, ¿sabes? Da igual, pero es lo que llegamos, ¿no? Se supone que sí, pero no lo sé O no Eh, yo también tengo 50, coño Vamos, vamos, vamos Vale, vamos, vamos Mientras abres tú seguro que tengo 50 Exacto, exacto Vale, 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 vale Yo creo que ha sido porque hemos pasado la fase 1, eh De culmination Ah, pues puede ser que nos hayan dado por sobrevivir o algo así Tampoco me he fijado Por su Bible, nigga Vale, a ver Eh, quedan vivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Contándonos con nosotros, eh Sí, somos 7 Vale, a ver Tenemos que abrir Por aquí, por la derecha había una ¡Eh, está allí! Hay dos! No, pero corre, corre Entonces, huye, huye Huye que nos revientan, eh Vale, me voy a tomar la poción esta Nos van a reventar, tío O le reventamos nosotros, ¿sabes? Yo tengo gran... Mira, aquí hay una caja Abrela, abrela Te cubro Espérate que me he quedado sin estamina Voy a curarme, espérate Chau, Rubén Yo puedo ir a por él, eh Yo iría por él Están ahí Yo iría por el del centro ¿Cuántos hay? Hay dos Abre la caja, abre la caja, abre la caja No vayas a que te toque algo súper Avísame si se acercan Sí ¿Qué es esto? Un arco Un arco Lo tengo Vale, vale, revientanos Vale, me voy a subir aquí Vale, me vengo aquí ¿Dónde están? Eh... A ver, subo por aquí Aún no saben... ¡Esta aquí arriba! Los dos Le he echado la motosierra Corre, corre, Rubén Huye, huye, huye ¿Estás tonto? ¿Qué coño? ¡Nooo! ¡Me cago en tu vida! ¡Dios! Me mata Estoy de 40 ¡Aaah! ¡No! Voy a por él, voy a por él ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hostias! ¡Que me revientan! ¡Rubén! ¡Huye, huye, huye! Me estoy tomando una venda Me estoy tomando una venda Vale, voy, voy, voy Te ayudo Me han matado, me han matado ¡Corre, huye de ahí! ¿Qué coño? ¡A pelear! ¡Que lleva armadura! ¡Que lleva armadura! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Que lleva armadura! Yo no estoy diciendo ¡Que lleva armadura, tío! ¡Dios! ¡Pero cómo van tan chetados, tío! ¡Ese es el tío que ha matado a todo el mundo, el ruso! ¡Hostia, puta! ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Pero ese tío lleva hacks! Es que le he quitado 84, tío ¡Me ha matado un sombrero! ¡Me ha matado un sombrero de... ¡Yo le he quitado 32! ¡Lleva arco! ¡Espada! ¡Otra espada! ¡La motosierra! Le he quitado 32 ¡Joder! ¡Hostia, tío! ¡Flipa, chaval! Bueno, el caso es que está muy guapo No sé en qué posición hemos quedado No sabemos todavía cuál es el botón para mirar la tabla Ni nada más Yo sigo sin saberlo, eh Te lo digo en serio, tío Bueno, pero escúchame ¡Hemos aguantado bastante, eh! ¡17 minutos hemos aguantado! ¡Hemos aguantado, hostia! Yo creo que hemos ido bien Y hemos sido de los últimos equipos ¡17 minutos! ¡Casualidad! ¡Tara, ta, ta, ta! Así que, chicos Esperamos que os haya molado este nuevo juego Seguramente que lo vaya a subir mucho más Porque, o sea, siempre es como que siempre hemos deseado que hicieran un maldito juego realista De los juegos del hambre Y es que es justo esto ¡Ojo, ojo! ¡Espérate que se muere! ¿Que se muere con el veneno? ¡Ah, no! Se ha escapado Y es lo que digo Siempre hemos esperado este maldito juego Así que le daremos cañita Pero sobre todo Tenéis que apoyarlo muchísimo si queréis Ya sabéis que en el canal de Flow Tenéis otra partida que hemos jugado De los juegos del hambre Y, chicos Esperamos No se llaman los juegos del hambre Así que ya está, ¿eh? Exactamente No de culin, ¿eh? Es los juegos del hambre Así que esperamos que os haya molado, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días, amigos! ¡Soy Ruben y yo y bien!